Hola cracks, yo soy Bruce Vázquez y nuevamente acá en un nuevo video Hola les saluda Bruce Vázquez nuevamente en un nuevo video Bueno cracks, muchas personas siguen mi canal de YouTube desde hace mucho tiempo Pero algunos recién se están suscribiendo al canal Ahora, yo soy un creador de contenido que está diariamente creando contenido para distintas redes sociales Para Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y mis canales que yo tengo Actualmente solamente tengo activos dos canales Este canal y el canal principal que es Sin Control Oficial ¿Qué voy a hacer? Para esto he hecho mi guión, la verdad Como vieron el título, hablando huevadas ¿Por qué? Muchas personas seguramente van a decir Eh, te vas a copiar del canal hablando huevadas Te vas a copiar porque ellos hacen ese contenido A ver, antes de que critiques Antes que me digas que yo me voy a copiar de ese contenido Para las personas que no sepan Yo hablo huevadas, la verdad Tal vez tú no sepas Siempre he creado un personaje frente a la cámara Yo siempre he tenido un personaje Siempre he tratado de no De no pasarme tanto de la línea ¿Me entiendes o no? Yo siempre he tratado que la gente me vea distinto En redes sociales o en YouTube, más claro Para eso creo personajes En mi caso En el canal Sin Control Oficial Mi canal principal Por ser el CEO y el creador fundador principal de ese canal Actualmente yo no estoy saliendo en los videos Ya más de seis meses Tú te vas a preguntar ¿Pero por qué carajo no sale si es tu canal? Razón muy simple He decidido que ese canal Estea dedicadamente Para un personaje que yo he creado Un personaje que tal vez muchos sepan Y tal vez algunos no sepan El Mascarita ¿Quién es el Mascarita? Muchas personas me preguntan en las redes sociales Un personaje que yo creé Poniéndome una máscara Y hablando con la voz de Loquendo Pero les digo algo Ese personaje se ha convertido Uno de los personajes más queridos Que he hecho yo En el transcurso de mi carrera en Internet Ahora Ahora Yo voy a dejar de hacer esos personajes En este canal de YouTube Porque en este canal de YouTube Yo les daba Un contenido Mi contenido siempre He querido que sea Como yo soy ¿Me entiendes o no? Como yo soy Sin nada de filtros ¿Me entiendes? Ahora yo voy a empezar A hablar huevadas en mi canal De distintos temas Yo soy una persona Que hace reír a muchas personas Con las huevadas que habla Tal vez tú no sepas Pero las personas cercanas a mí Saben cómo soy yo Por eso cuando ven mis videos Se sorprenden Sin huevadas Dicen ¿Qué? Pero si tú no eres así Tú eres como que En mis videos soy más tranquilo ¿Me entiendes o no? Porque siempre he tenido la mentalidad De que Ah, lo ven niños Lo ven Pero No soy feliz Qué huevón Sin huevadas No soy feliz Con el contenido Que he estado haciendo Por esta razón Voy a cambiar mi contenido Ahora voy a A tomar distintos temas Voy a hacer monólogos Voy a hacer comedia Voy a hablar huevadas Voy a hacer humor negro Porque este canal Se va a convertir En un canal de humor negro Tal vez a ti No te va a gustar Que hable alguna grosería Te puedes largar Sin huevadas ¿Me entiendes o no? Que las personas que también Me siguen por el Free Fire Ya El Free Fire Para mí Yo juego Free Fire Pero Algo que ustedes no saben Sobre mí Es que no saben El trabajo Que tengo Para poder grabar Un video de Free Fire Ustedes lo ven fácil Puta Sale jugando Y a la mierda Pero no huevón ¿Sabes lo que hago yo Para grabar Un miserable video De Free Fire? Primero Grabo la partida Ya Grabo la partida Y ni siquiera Grabo la cámara Grabándome a mí Y después Hago otro video Poniéndome la cámara Y haciendo Una simulación Que estoy jugando Eso no saben Porque no No le he dicho Recién lo digo Y me toma mucho tiempo Hacer esos videos Y editar Además no me siento bien Es como que Free Fire Si Algunos han crecido Como Donato Que admiro Yo soy su suscriptor Donato Antronix Esa gente Han crecido mucho Con el Free Fire Pero en mi caso No va por ese lado No creo que siga Con el Free Fire Así que A los seguidores Del Free Fire Que me siguen Invito a que sigan El nuevo contenido Que voy a hacer Va a ser humor negro Te vas a cagar De risa Te voy a puta Te van a risa Las huevadas Que voy a hablar La verdad Ahora Acá yo he hecho mi guion Tú vas a pensar Puta Un gran guionazo Huevadas Mira mi guion Lo que hago Títulos nomás Que he puesto De que temas Voy a hablar hoy día De que temas Voy a hablar El COVID De por qué El nuevo contenido Voy a hablar De Donald Trump Voy a hablar De Anonymous Se reveló Este huevón Salió Y empezó a cagar gente Voy a hablar De las difamaciones Que me hacen A mí en redes sociales De eso voy a hablar acá Sin guion A la verga Sin filtros Como te digo Yo y tú Frente a una cámara En fin Pero antes de eso También al final Voy a mandar Algunos saludos Para unas amigas Unas amigas Amigos Que realmente No hacen nada Por la vida Estos adejeciosos Sin huevadas Así que antes de todo Vamos a empezar Con el video ¿Qué es el COVID? Es una enfermedad Que nos está matando Pe huevón Sin huevadas Hay algunos Que salen de su casa Enfermos No salgan de su casa ¿Qué ha dicho El miserable presidente? No salgas de su casa Y tú sales Y te llega el pinche Esa huevada Tú sales Tú tamares Tengo que ir a ver A mi flaca Y sales enferma Sal león Ahora se está muriendo Esos chinos de mierda Nos cagaron Sin huevadas Y lo que no saben ustedes Es que el COVID El COVID Ha sido creado Huevón Ha sido creado ¿Para qué? Para cagarnos Hijo de su madre Los chinos Están siendo Una potencia Muy grande A nivel mundial ¿Quieren hacer una guerra Pe huevón Al huevón De Donald Trump De Estados Unidos ¿Me entiendes o no? Nosotros Bueno Yo soy peruano Pe huevón Mi presidente Nos cagó Y lo vendió Lo vendió El país A Estados Unidos ¿Por qué? Te vas a preguntar Porque lo debemos Un culo de plata Pe huevón Estamos endeudados Hasta el culo Muchas de sus mares No sé si salgamos De esta Sin huevadas No cabe duda Que es un estúpido No sé De qué parte sea Pero la mayoría De mis seguidores Son de México No sé cómo Esté en su país De repente Se están muriendo Todos En mi país Se están muriendo Todos Estamos cagados Sin huevadas Ella acaba mi casa Y yo no salgo Y tampoco dejo Que nadie venga Ninguna enferma Va a venir a mi casa A enfermarme a mí Si yo no salgo Un huevón Un huevón me va a venir A enfermar a mí Ni cagando Sin huevadas Entre sumario Esa es una excelente pregunta Donald Trump Vamos a hablar De este huevón Donald Trump Yo en mi canal principal Yo he hecho varios Videos virales Ahí hablo de políticas Misterios Noticias De todo lo que pasa En redes sociales En ese caso Yo he hecho videos virales En ese canal Hablando del tema Donald Trump Y todo el que se lo usa Pese enfermo En mierda Esión es Esión es Debería estar preso Sin huevadas Ahora no puedes salir Tranquilo con tu hija Porque tú sales Y te pierdes Puta Donald Trump Ya le está haciendo algo Maldito enfermo Donald Trump Ahorita Está escondido Porque tiene un culo De miedo ¿Sabes por qué? Porque todos Sus huevones De ayape De Estados Unidos Lo quieren Linchar Lo quieren hinchar Yo desde Donald Trump Por la hueva Yo Si he hecho algo Mal Putas algo Pero enfrento Peo huevón Enfrento a toda la gente Pero no Pero de frente No Porque si voy de frente Me hacen mierda Pero Donald Trump Ni siquiera Se ha pronunciado Ahorita Está metido Bajo tierra Tú me vas a preguntar ¿Cómo va a estar Bajo tierra? Que está muerto Este enfermo Esa Es una excelente pregunta No huevón Está en un bunker Está escondido ahí No puede salir Porque La gente Lo está buscando Para que lo maten Y a ser considerado Uno de los pedófilos Más grandes Bueno Estaba vinculado Con Jeffrey Einstein Este pe huevón Es el enfermo Que tenía la red De trata de menores Más grande Del mundo Pe huevón Porque es De ese huevón Yo voy a hablar Un tema así Extenso Pe huevón Así que Te invito Que te suscribas Abajo Porque yo tengo Yo voy a armar Por ahí Un guión De todas las cosas Que Jeffrey Einstein Ha hecho En lo largo De su vida Donald Trump Es acusado Antes que ya Entre A la política Ya que Antes que sea Presidente Porque ese huevón De Donald Trump Por si no sabías Ese huevón Era actor Si huevón Era actor Pero ahora Es presidente Pe huevón Ahora ¿Quién chucha Ha votado Por ese huevón? Si sabes Que ese huevón Ha tenido Ya denuncias Por violaciones Ha tenido Que Estados Unidos Son huevones Pe huevón Bien son huevones O bien Donald Trump Tiene alto poder Y hace ganar Pe hace que él gane Y sea presidente Pe huevón ¿Me entiendes o no? Ahora el huevón Quiere ser presidente De vuelta Tú serías enfermo Ya para votar De vuelta Por Donald Trump ¿Por qué no se pronuncia? Él manda sus perros Ese huevón Manda Por ejemplo Tiene a su cargo Al vicepresidente Tanta huevada ¿Sabes qué anda? Diles esos huevones Diles Que yo Soy inocente Inocente Vas a ser enfermo De mierda Este es El fin del video Yo me despido Yo soy Bruce Vázquez Y esto será Hasta un próximo video Que va a ser de acá Cuando chucha quiera Peor Probablemente Dejando dos días No se preocupen Dejando dos días Yo voy a hacer un video más Un video nuevo Hablando huevadas Yo soy Bruce Vázquez Yo soy el fin huevadas Y yo me despido Y esto será Hasta el próximo video Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.